¡González! 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 Cuando muera te pido mil veces no intentes llorar por el hombre que supo quererte mujer ni mentir porcaría tu llano brinquedo no hizo recordar que juraste llorando quererme cual yo hasta moré Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, bésame ¡González! Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, bésame ¡González! 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 El recuerdo del tierno cariño que siento por ti Al dejarlo de pongo la tumba a mi labio verás La sonrisa del último beso de amor que te di Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, bésame Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, bésame Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, bésame Si no quieres que me muera, quiéreme Si no quieres que me muera, bésame Si no quieres que me muera, bésame